Aplausos 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 El ritmo de la vida para mí se ha terminado En mi razón y por peligro más sagrado Y ahora te he perdido y nunca, nunca volverás Jamás, jamás, yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás, y aunque pasaran mis hijos nunca te olvidaré Jamás, 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 yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás, y aunque pasaran mis hijos y mi vida y mi muerte Jamás, y aunque pasaran mis hijos y mi vida Jamás a nadie más amaré ¡Gracias!